Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, señor presidente de la Asamblea, buenos días, señores y señoras asambleístas. Mi nombre es Deyana Micaela Martínez Castillo. Soy hija de Maribel Castillo. Ella era una profesional, una enfermera muy exitosa, honesta, una mujer que defendía los derechos de las mujeres, los derechos humanos, y sobre todo una madre. Una abuela muy cariñosa con su nieto. Era una mujer muy ejemplar. Era un gran ejemplo a seguir realmente lo que ella era en vida. Era mi gran ejemplo. Desde que yo era chiquita, fue la inspiración y lo que yo quería ser cuando sea grande. Ella ahora no está, ya que fue víctima de femicidio. Apagaron la luz en sus ojos, me quitaron su valiosa presencia. Y hoy doy a conocer un resumen del caso de mi mami Maribel Castillo. Como antecedentes, el 21 de febrero del 2023, mi madre salió del domicilio de su mamá, ubicado en la ciudad de Las Orquídeas, de la ciudad de Cuenca, para dirigirse ya a su domicilio. Según la versión de la persona que la acompañó, él nos indicó que ella tomó un taxi y se fue del lugar. Posterior a eso, no se supo nada más de ella ni cuál fue su paradero. Desde este mismo instante, yo al no tener una respuesta de su parte, empecé con una búsqueda propia. Me dirigí al departamento donde ella vivía, sin encontrar indicios de que ella llegó, de que estuvo ahí. Procedí a llamar al dueño del domicilio, le solicité que me ayude con las cámaras de video. Revisando las cámaras, me di cuenta de que ella nunca había llegado a su departamento. Eso ya eran como las 12 de la noche del día martes. El día siguiente, el día 22 de febrero, nos acercamos al UPC de la ciudad de Las Orquídeas. Se le solicitó ayuda a la Policía Nacional y sin tener una ayuda inmediata, sino al más lo tomaron a burla. Uno de los miembros de esta unidad se empezó a burlar de la desaparición de mi madre a mí, causándome realmente una desesperación sin saber de que no podía contar con ellos, ya que no tuvieron la seriedad del caso. Procedí a llamar al ECU 911 pidiendo ayuda que podía realizar en esos casos. Ellos me indicaron que tenía que esperar 48 horas más para poder colocar la denuncia. Mi indignación y mi desesperación era demasiada, así que yo no esperé las 48 horas. Me acerqué a las 2 de la tarde el día miércoles a la Fiscalía en la ciudad de Cuenca. Me estuvieron esperando más de 4 horas en Fiscalía para poder yo colocar mi denuncia. Después de ya haber pasado ese martirio de colocar la denuncia, me dirigí a la Policía de la DINASED para empezar con la búsqueda. Sin tener una respuesta favorable durante toda la semana, en nosotros como familia, con apoyo de amigos, conocidos, empezamos la búsqueda por nuestra propia cuenta y después de la presión social que realizamos, empezamos, recibimos el apoyo que habíamos solicitado muchos días anteriores a lo que empezamos la búsqueda nosotros. El día 25 de febrero se suscitó el trágico e inesperado encuentro del cuerpo de mi madre. Yo quedándome realmente sin su valiosa presencia, sin ella. Ahora ya es un mes y 23 días de lo que mi mamí fue víctima de feminicidio. El día 3 de abril se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en la cual la Fiscalía acusó de femicidio al sospechoso, el que le acompañó a coger el taxi. Y nosotros como familia solicitamos muchos días anteriores desde el inicio de la búsqueda que se le dé una prisión provisional, cosa que no lo hicieron. Lamentablemente, la Fiscalía hizo caso omiso a las peticiones de nosotros como familia y ahora como consecuencia de no haber actuado de una manera eficaz y oportuna, el sospechoso se encuentra libre. Nosotros como familia realmente tenemos mucho miedo de las represalias que pueda ocasionar esta persona y haciendo hacia mi persona o hacia su nieto, que somos su familia directa. El día de hoy yo quiero solicitar a ustedes, señor presidente de la asamblea, señores y señoras asambleístas, que me ayuden con el debido proceso de investigación que se está dando en el caso puntual de Maribel Castillo para poder nosotros dar con el paradero del responsable del femicidio de mi mamá y que se haga justicia. No queremos que esto quede impune. Queremos que se dé con el paradero, que se haga justicia. Justicia por Maribel Castillo. Muchas gracias con todos. Gracias.